Señor, este es un aparatazo que lo debe tener en casa porque le ayuda al trabajo diario. Es multiusos y además está diseñado por Black & Decker. Pule, aspira, en cera. Si usted tiene pisos de parquet, pues fácilmente los va a poder encerrar. Su precio normal es de 550 mil pesos. Ahora, 350. Señor, cortes una flor en los jardines de Bates.